La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Nuestro nuevo centurión, Marco Áquila! Cuarta corte de la Galía, Segunda Legión Es tu primer mando, señor Así es ¿Preparados? ¡A mi orden! ¿Sabéis quién era su padre? El hombre que perdió el Águila de la Novena Y además cinco mil hombres Es un mal augurio Dicen que el Águila ha sido visto en el extremo norte Nadie sobrevive más allá del muro Un hombre solo puede hacerlo Es arriesgado Me llevaré a Esca Es un esclavo, hace lo que hace porque está obligado Odio lo que representas Te cortará el cuello en cuanto estéis solos Abre las puertas ¿Preparado? ¿Por qué te importa tanto un trozo de metal? El Águila no es un trozo de metal Es Roma ¡Mato! ¿Quién tiene el Águila? Él lo sabe Es uno de ellos Tu tribu masacró a los hombres de mi padre como perros ¡Tu padre vino a matar! ¡Sigue siendo mi esclavo! ¡Esca! ¿Qué ocurre? ¡Ponte de rodillas! Eres mi esclavo Sírveme como lo hice yo Y sobrevivirás ¿Tenemos que hacerlo ahora? ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! … Me! ¡No! ¿Tenemos que hacerlo ahora? ¡Te ceneme! ¡Eres mi esclavo! ¡En eso! ¡Socdenas